Cumpliendo con el calendario electoral, este lunes 7 de enero, el Consejo Nacional Electoral dio por inaugurado el inicio de las capacitaciones a los 274.680 miembros de las juntas receptoras del voto MJRB a escala nacional. En esta jornada se destacó la participación de la juventud, quienes tienen una gran responsabilidad el día de las elecciones. Las autoridades provinciales presentes en este acto ratificaron el compromiso institucional de garantizar un proceso ético, democrático y transparente. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.